¡Hey! ¡Hola! ¿Qué tal, gente? Estamos otra vez aquí en el... ¡Cagados Delict! Y luego del video pasado del 2 contra 8, no se me ocurrió mejor idea que armar un equipo completo de 8 supervivientes con mis Pro Gamers, y a ellos se les ocurrió que lo hiciéramos temático con puros personajes de Resident Evil. ¿Cómo saben? En este modo solo hay 4 clases para los supervivientes. La primera es Escapista. Tiene una aptitud para tener un sprint del 150% por 3 segundos y se los da a tus compañeros también que estén cerca. Una aptitud para ver ventanas y palés en 32 metros. Y finalmente una más que te da 3% de velocidad de extra al estar herido. Luego tenemos Explorador. Tenemos una aptitud que cuando veas al asesino en un máximo de 64 metros revelará el aura para todo el equipo. Otra que te revela el aura de los asesinos cuando patean palés o motores. Y finalmente una que te hace ser más silencioso y vas más rápido agachado. Luego tenemos Guía. Tiene una aptitud que revela tu aura y del motor cuando estés reparándolo. Otra que te permite ver motores en 16 metros. Y finalmente una que te da 3% de progresión adicional a tus compañeros al hacer pruebas excelentes. No estoy seguro si aplica a ti mismo. Y por último tenemos la clase de Médico. Tiene una aptitud que da 25% de velocidad de curación a tus compañeros cercanos. Otra que revela el aura de los supervivientes heridos. Y finalmente una que te da 35% más de velocidad de curación a ti. Antes de empezar les agradezco los super gracias del video pasado. Un saludo especial a Mr. Miss que apoyó bastante. Gracias. A Camus Games, a Cash Gamer y al Chavito. Y muchas gracias a los miembros del canal que ahora mismo somos 95. Les recuerdo que habrá premio para el canal en general si llegamos a los 100 miembros. ¿Los veo en las partidas, vatos? ¡Ahí no! ¡La pinche granja! Ah, por cierto, si quieren aparecer agachados al inicio de partida solo mantengan el botón de agacharse mientras carga. ¡Oh, aquí están todos, men! ¡Y ya están! ¡No olvídenlo! ¡Ya me voy! No había lugar para el jetmo aquí. Te voy a hacer compañía, irinita. Ojalá no esté tan potente el dúo de asesinos. Es un mili. Y viene para acá, creo. Viene. No. Es una enfermera, güey, también. Es un mili de enfermera. No me ve, no me ve. Ya me vio. Olvídenlo. Me vio. ¡No! ¡Lo sabe! ¡Ay, qué suerte, güey! Falló. ¡Uf! A ver, aquí a lo mejor... What the fuck? Ni siquiera vi el golpe. ¡Ay, no! Están aquí los dos. Falla, pero aquí está su novio. ¡No! Pinches montoneros, la neta. Ya me mandaron para acá. Estoy súper lejos. No chingues. Están todos hasta la chingada. ¿Nomás vino a checar por los jajas o me estaba buscando? Creo que te va a ver. ¿Ah, en serio? No puedo creerlo. No detectó a Pancake. Pinche bilitos, Diego. ¿Qué pedo? Vamos a reparar este. Reparamos, reparamos Pancake. Ah, no. Es médica, es médica. ¡Adiós! Ok. Va a rescatar. Muy bien. Bueno, espero que nadie me encuentre, güey. No creo. Estaban todos del otro lado. ¿Sería raro que vinieran solo para acá por los jajas? Sí, señor. Sí, señor. ¡Eh, R19! A ver si tenemos suerte y acabamos antes de que venga alguno de los dos. Y ya tumbaron a Irinita, güey. Ya que se acabamos. ¿Sí lo hacemos? Olvídenlo. Ya vienen. Maldita sea, güey. ¿Por qué me persigue la desgracia? ¡Me salva mi evasión! ¡Ay, se va! ¿En serio? ¡Ni siquiera vino por R19! ¡Cúrame, porfa! ¡Qué pedo, güey, pinche enfermera! O sea, con la patada del 200%, ¿por qué no pegarle al motor? Vamos a ser excelente, güey. Ya nos faltan tres motores. Y ahí vienen. Ahí están. Y estaban los dos. No mames. Se acabamos. El Vini no sabe. ¿Qué estás haciendo? ¡Ey! ¡No, sí sabe! ¡Hijo de la chingada! ¿Más que no usa la sierra? ¡Ay, tenía sprint! Muy bien, R19. Muy, muy bien. Viene conmigo. ¡Hey! Viene conmigo. ¡Uf! Muy bien. Y chepale caca. Le saca provecho increíble, ¿no? No viene, eso sí. ¡Ay, creo que sí viene! O creo que no. No, no viene. Eso significa... ¡Que le di miedo! Ya, tomaron a Irina, pero no importa. Wicho ya va a acabar el motor. Ya. ¡Ay, salió aquí! Mira, perfecto. Te curamos en chingis, Irina. Y miren, tenemos el buff de médico. Vamos 25% más rápido, tanto Wicho como yo. Ya quedaste, quedaste como nuevecita. Voy a checar la puerta. Había una acá. ¡Eh, es el Sony con su Sheva! Te dan un deseo. Tengo que hacer esto, muchachón. Sorry. No siempre se tiene la oportunidad de tocar... ¡Uy! Aquí hay alguien. Ah, el Sony también eligió la clase exploradora. Ya voy, hombre. Mira, play. Butet. Te tengo, muchachón. Ay, mira. Y vino alguien justo a la puerta. Qué genial, ¿no? Vente para acá, güey. No, hay que curarnos cerca de la puerta. Aquí, aquí. ¡Ah, Lord! ¿Ya estamos todos? ¿Te curamos? Ay, no. Pero colgaron a alguien. Y está bien lejos. Vamos, porque hay que intentarlo. Uy, Daddy. Ok, te curamos. Lo bueno es que gracias a médico, curamos un poco más rápido. Aunque creo que el buff individual de médico debería ser de 50%, no de 35. No aprovechen lo suficiente la evasión urbana que tiene. ¡Uy! El bill le va a la puerta. No pasa nada. ¡No! ¡No, güey! El bill está en la puerta. ¡No puede ser! ¡No voy a ir para allá, güey! ¡Verdad, güey! Me van a tomar aquí. ¡Para allá! ¡Perfecto, güey! A lo mejor llego. ¡Llego, llego, 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 llego! ¡Ay, no mames! ¡Ay, Dios! Viene apenas, güey. ¡Ay, no mames! ¡Qué pinche miedo! Espero que mis progamers estén bien. ¡No, mamen! ¿En serio por qué están haciendo eso? ¡Cuidado, güey! Si sale la enfermera y el billy usa la sierra, los tumba de una. ¡Ah, no! ¡Se... ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ay, no hagan eso, gente! Imagínense tardar hace 40 minutos para entrar a una partida de asesino y que te haga activa con 8 güeyes en la puerta. ¡No, eso no se vale! ¡Ah, la madre! ¡La sala de trastornados! ¡Pidan un deseo! ¡Este mapa casi nunca sale! ¡Junto con Autohaven! ¡Casi no salen! Ok, esta vez elegí ser escapista, así que tengo que caminar porque tengo sprint. Sprint God. Vamos a reparar aquí. Tenemos a un guía. A ver si podemos reparar potente. ¡Dios santo! ¿Quién fue el manco? ¡Ya me voy, Alex! Ahí viene, es un pinche billy. Y se chocó por suerte para ustedes. ¡Mucha suerte! ¡Tengan cuidado, ProGamers! Billy sigue siendo peligroso, pese a que no puede tumbar de una. Están reparando ahí en medio. Mejor me voy para acá. Aún en este modo, pueden quedar los motores exageradamente juntos, así que no los reparen tan cerca. Primer motor del día, va a todos. Que por cierto, si no lo han notado, los asesinos pueden ver las aulas de todos los supervivientes cada vez que se termina un motor. Está potente, güey. Está muy, muy potente. Ya tomaron a alguien. ¡Ay, vino para acá! Tengo sprint, puedo salvarlo. Ya vi que es mi muchacho Stardust. Él es el único que usa a Rebeca. Todos queremos a Rebeca, pero... Hace un buen rato que no usaba la Claire. Déjame, te curo de una. Ya terminaron otro, güey. Es así, de voladas. Pasa el tiempo de volada. Es extraño, no he visto al otro asesino. Ah, es un trampero, güey. Hay que tener cuidado. No hay nada, ¿verdad? Bueno, no hay nada. ¿What the fuck? ¿Se había? ¿Qué pedo, güey? ¿Literal no la pisé por pura pinche suerte? ¡Ja, ja, ja! ¡No, güey! ¡Y ahí sabe! Muy bien, el Alyx se salvó. Va a venir para acá. Ah, no, se fue. O sea, le valió ver que el motor. Muy bien. Excelente. Tampoco es que lleváramos demasiado. Aunque eso sí, los motores vuelan en este modo. Vuelan. Ya listo, ya terminamos otro. Tengo un chingo de miedo de las trampas, la neta. Pero un chingo de miedo, como no tienen una idea. Ahí viene. Ahí va el trampero. Agarró su pinche trá... ¿Alguien cayó cerca mío? Ay, ¿en serio que no llegaba? Maldita sea, güey. Tengo miedo. Ok, lo rompe. No hay trampa aquí. Aquí tal vez. De acá hay otro, güey. A lo mejor hay trampa de este lado. No sé. Aunque pisó, ¿verdad? No sé. No sé. Yo me voy. Me voy a la chingada. Tengo miedo. Güey, hay demasiado pinche pasto, güey. Ya terminaron otro, güey. Qué miedo. Ya nomás me faltan tres. Es demasiado caótico esto, güey. No puedo estar pendiente de todo. ¡Ay, no mames! ¡Dios! Se queda nada más... Sí, se queda Billy. Lo menos que tengo oportunidades, gracias, escapista. Billy, por favor. Ok, la va a romper. Bien, bien, bien. Ojalá no haya trampa aquí. Qué miedo. Es que el trampeo casi no jugó al inicio, güey. Siento que puso mil trampas. No sé, güey. No sé. Lo rompe, lo rompe. Me voy, me voy. Me voy a la chingada, güey. Dios. Ok, chocó. Chocó, chocó. Lo bueno es que no había... Lo siento, lo siento. No sé quién eres. ¿Blade, eres tú? No sé. Lo siento. Tenía sprint, lo bueno. Ay, no, es Fernanda. Es ProGamer nueva en el canal. Está bien enojado el Billy. Cúrenme, husky, caicho. Sí, 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 sí. Miren eso, nada más. Siempre es bien bonito que alguien lleve guía. Esa habilidad de Nancy no me acuerdo cómo se llama. Hace exactamente lo mismo en el juego normal. Que puedes... Uy, ya tomaron algo. ¿Nos dará tiempo? ¿Acabaremos? Dime, por favor, que sí. Acabamos. Al fin. Miren para acá el Billy. Ay, ¿qué estoy haciendo? ¿Me puede ver, güey? Qué estúpido. ¡Ay, Dios! Me iban a hacer sándwich. Ay, no, tengo miedo, güey. ¿Ahora trampa aquí? ¿Aquí? ¿No parece haber? Creo que no. ¡Ay, no! Estaba ahí, maldita sea, güey. ¡No! Maldita sea, no se veía. ¡La madre, tranquila! Es Fernanda, ¿no? Están presidiendo a Blade. Cúreme, porfa. Y no puedo creer que tengas a Rebeca Stardust si no la tienes como médica. ¿Qué te pasa, muchacho? ¡Ja, jo, jo! ¡La madre, Husky! ¿Tienes lajo otra vez? Andan de montoneros con alguien estos dos güeyes. ¡Verga! ¡Tumbaron al Alex, güey! Nos irá a ver. Sería raro que no. ¡Wow! ¿En serio, güey? Estos tipos son de consola. No creo que estén jugando con audífonos. Se escucha demasiado. Y ahí va, todo contento. ¡A huevo, güey! Acabamos. Ahora el único reto que tengo es no pisar una trampa y escapar. Es el único que tengo. ¡Ya vamos, Fernandita! Ojalá no haya una pinche trampa por aquí. Tengo que intentar ir por partes sin tanto pasto. ¡Ay, no puede ser, Husky! Ok, ya le salvo a la otra, le salvo a la otra. ¡Ay, te tengo! ¡Te tengo, Fernanda! ¡Verga, vienen! ¡Corran! ¡Corran, chicos! ¡Corran, no mames! ¡Qué miedo, güey! Tengo un chingo de miedo, no mames. ¿Y qué pedo con las... No sé si hay estrafas por aquí. ¡Qué miedo! Ah, entonces el Billy se... Sí. Se quedó a tunelidad de Fernanda. Lo siento, Fernandita. Bueno, vamos a la siguiente partida, mames. Que esta ya se puso un poco sat. ¡Ey, Autohaven! Primera vez que me toca este mapa, ¿eh? Así que a ver qué tal está. Ojalá esté potente. Y estamos aquí todos pro-gamers. ¡Vente, Sony! ¡Vente, Sony! ¿Tenemos que rushe esta gem, b***h? ¿Qué pasa contigo? ¡No te muevas! ¿No ves que te voy a matar? Creo que andan persiguiendo a Pancake. Y ya se acerca, pero espero que no sea el mismo. Oh, sí. Se está acercando. Y está la cazadora también. Dios santo, güey. ¡Guau! Esquivando todo. Muy bien, Pancake. Muy bien. ¡Ándale! Vengan, vatos. A lo mejor se acabamos. Dios, Dios, Dios. Miren. Ok. Pega ese. La regó. ¡Acabamos! Ay, muy bien, Sony, muy bien. Se va a quedar con él. Sí, se queda con él. Ah, ok, ok. Vamos con el vato que tiene guía. Les digo que es bastante útil. No diría que una clase es mejor que otra en general. Thank you. Ay, se salvaron bastante rápido. Y yo que apenas iba para allá. Pero está bien. Es bueno. Tenemos que seguir dispersándola. ¿Cómo hacemos los motores? Ok. ¿Te alcanzó a curarte, Pancake? Bien. Hay alguien más de ahí atrás. Curamos, salvamos y curamos. Hay circulito como que viene, ¿no? ¿Viene alguien? No, sí, sí viene. No. No, sí, sí viene. What the fuck, güey. ¿Cómo? Ok. Se queda con mi muchacho. ¿Me puede ver porque pasó al lado mío? ¿Qué pedo? Uy. Se confundió. Uy, pensó que me había quedado ahí atrás. Ok. Yo te ayudo, R19. Vente, Daddy. Ayúdanos. Bueno, vamos a probar a ver si guía sirve. Ahí fue 3%. Muy bien. ¿Fue mi prueba? ¿O alguien más hizo uno al mismo tiempo? No creo. ¿Le pueden sacar provecho, Daddy, R19? Ahí va. Si está sirviendo. ¿Puede ser que sí le saquen provecho? Ahí fue otra. Ahí fue otra. ¿Otra? Mira, esa fue mía, güey. A la madre. No he fallado ni una, güey. Ando bien prendido con este pedo. Soy el amo del Gen Rush. Aunque supongo que es mejor que sea así a que te dé 3% de velocidad nomás por gratis. Requiere más habilidad, eso sí. Atinarle a las pruebas requiere mucha más habilidad. Y ya solo faltan cuatro motores. Y a la onda persiguiendo el Billy. Mala suerte, mi muchacho, Butet. Ojalá no es de tiempo, güey. Están reparando ahí atrás, pero... Tenemos que acabar este. Está pateando el motor de él, Butet. Ya acabamos este. De voladonga, güey. Ah, sí viene para acá, güey. Hay que alejarse. Verga, aquí no hay nada. Ay, qué bueno que tenía ese sprint de Red XIX. Viene conmigo el perro. Y se equivocó el perro. Ok, va a checar el motor, ¿no? Supongo que van por mi ProGamer. Ahí estaba Daris. ¿Se va? Ay, no es cierto, verga. Sí, sí vino por mí. ¡Yay! Me voy, muchacho. Y él también se va. Bueno. Ok, es un comienzo. Ahora sí te va a llevar a la verga, cabrón. Viene por mí. What the fuck? Sí viene por mí. Ah, debe haber saltado. Ok. Vente, muchachón. Y no me sigue. ¿Me tiene miedo? No, posiblemente no le conviene. La madre. Cuando se lo proponen, estos vatos son unas reatas, la neta. Viene la cazadora. Se escuchó un hacha en mi dirección. Ella sabía que no te ibas a quedar con ella, hija de la chingada. Y yo que acababa de encontrar mi pinche botiquín. Ni siquiera hemos empezado persecución. Eso va. Sí, se va. Perfecto. Y ya acabaron. Ahora solamente me curo con mi poderoso botiquín, güey. Yo creo que sí alcanzo, ¿no? Sin pedos. Hombre, güey. Tenía que venir. Se acaba de ir un pendejo y llega al otro, güey. No, james. Chingado. Déjame solo. ¡Jajita sea! Quiero curarme. Ok, lo rompe. Bien. ¿La cazadora no viene? ¡Oh! ¡Oh! ¡No! Es diferente. La estructura es diferente. No es así. No es así en el juego real. No mames. No, no, no. Ayuda, manco en problemas. Ay, qué miedo. Yo me voy. Dios santo, qué tanto desverga están haciendo allá, güey. Parecen pinches hormiguitas. Literal. Ahí viene Irinita a salvarme. ¡Achua! Ok. Bueno, al menos no han tomado a nadie más. Vente, Pancake. Nos curamos entre todos. Y escapamos. Ok, tomaron mi ProGamer. ¿Puede ser que aparezca acá? No siempre es así. Ok, esta vez sí fue así. Con Pyramid Head siempre es así. En la esquina es donde te cuelga, pero aquí me he dado cuenta que como que varía. O eso, o estoy midiendo muy mal el espacio. Te curamos. Mira, ahí viene el huicho. Y ya, colgado a nadie más. Dios santo, qué desmadre, güey. Es un desmadre este modo. Contoneros, güey. Ya se salieron a ver si lo pueden rescatar cuando lo manden. No saben que estamos aquí. No lo saben. Muy bien. No saben, no saben, no saben. Ya se fue hasta allá. Hay que tener cuidado, güey. Están cerca. Chinga, le pongo una butet. Yo te cubro, muchacho. Lo bueno es que no me dieron doble golpe a mí, güey. Me hubiera pasado. Todo el tiempo que podía, güey. A ver si escapan mis otros ProGamers. Vi que salvaron al del fondo. Eh, sí la hicieron. Escapamos todos. No puedo creerlo, güey. Muy, muy, muy bien coordinados, la verdad. Vamos empezando y ya va iniciando la intensidad. Ahí está la cazadora, man. Ah, no. Está con otro güey. ¿O no? O se me hace que... Sí, sí viene para acá, güey. Me podía ver. No sabía si me iba a intentar dar a través del... ¡La ventana! ¡Ay, Dios santo! ¡Qué pinche suerte, la neta! Ok, patea. Y va a recargar. Sí, obviamente. ¡Uf! Me tengo que ir, güey. Eso nunca es bueno. ¡Ah, la madre! Se lo terminaron en la cara, creo. Anda intensiando la cazadora. ¡Ah, la madre! Ya terminaron otro, mis ProGamers. ¡Ya terminaron otro! ¡Se maman, güey! ¡Se ponen bien intensos! Estos vatos. ¡No estoy! Ok. Fue mala idea, fue mala idea. Pero tenía que intentarlo, güey. Yo creo que ese motó ya no nos lo van a dejar hacer. Me caga tener que estar al pendiente de dos cosas, güey. La cazadora creo que viene. ¡Bitch! ¡El Spectrui! ¡No, man! ¡Dios! No, no vale la pena arriesgarme, la verdad. Y ahí escuché la cazadora. No sé si me estaba apuntando, güey. Es que es un problema. Es un problema enorme. Te causa verdadera paranoia ese pedo, la verdad. Ojalá hubiera dos corazoncitos. Uno azul y uno rojo. Para saber que los dos están cerca. Te tengo, Blade. Vente, muchacho. Ven, ven, ven. Hay que irnos a cubierto, porque ahí nos puede dar la cazadora y el pinche espectro de volada también. Ay, no, Husky vino a... Bueno, es que es médico. Es médico, pero no sé. Yo le daría prioridad al motor. Me da miedo, güey, que cambie todo muy rápido. Ya, vamos, Alex. Aguanta. Ok, ya terminaron ese. Colgaron a otro, güey. Mira, te digo, es que son demasiadas cosas que pasan al mismo tiempo en pantalla. Hay un motor de este lado, ¿no? No, no, no. Madita sea, güey. Qué feo. Lo puedo ver porque soy explorador. Y la mera verga. Dios, está la cazadora ahí. Me quería andar entre los dos hijos de la chingada, Dios santo, güey. Ay, pero creo que eso fue la cazadora. Hey. ¡Ay, no! ¡No! Dios santo, qué manco estoy. Eso ya no me había pasado en un buen rato. Uy, yo me voy. Ay, creo que me vio. Ay, no, no es cierto. Me perdió lo suficiente. Sirvió. Sirvió la vacuna urbana. Ok. Ah, muy aprecioso. ¿Me quiero golpear desde arriba o qué? Ay, maldita sea, güey. Con cuidado. Ok. What the fuck. Está apuntando a alguien. No sé, güey. Yo me voy a ir agachado todo el rato. Sobre eso casi. Me lleva la chingada. A lo mejor sí lo lograba. Pero no me quería arriesgar. Ay, palé. Gracias al cielo. Es muy rápido, oculto. Tiene velocidad aumentada. Tiene velocidad aumentada. Ok. No me voy a la chingada, güey. Yo me voy. Me lleva la chingada, güey. Me lleva la chingada, güey. Está la pinche cazadora. Me estaba apuntando. Yo me voy, güey. Ok. Va a checar la puerta y la otra se va. Uf. Te tengo, muchachos tardos. Ahora corre. Yo creo que sí alcan... Bueno, tú la salvas, tú la salvas. Yo abro la puerta. Debería haber sido al revés, pero no estamos comunicados. Corran, corran. Venga para acá. Corre, Shades. Corre, 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 corre. Ah, creo que no había nadie. Ah, no. Sí, aquí estaba. Pinche espectro, güey. Nos tardábamos un segundo más y uno de ellos no lo hacía. Mala suerte, Pancake. Pero al menos ya acabamos uno. Ahí vamos. Eh, tengo sprint. ¡Uy! ¡Wow! ¡Largo ahí! ¡Qué feo! Tranquila, cazadora. ¿Qué estoy pensando, güey? Obviamente va a venir para acá. Al menos ya le hicieron otro aparte. Vamos bien. Empezamos muy, muy bien, de hecho, diría yo. Voy a salvar a mi pro gamer. Ok, ya lo salvaron. Está bien. Soy médico. Miren lo rápido que... Pinche reparo iba a decir. Miren lo rápido que cura. What the fuck? ¿A que estaba señalando el generador del huicho? A la hora no sé. Pero bueno, yo te apoyo, muchacho. Ah, ya tomaron a mi muchacho el butet. ¿Qué estás haciendo? Se pone intenso. Hijo de la chingada. No quieren que acabe en el motor. Está muy bien, muy bien. Si ellos se ponen intensos, nosotros también podemos, men. Hijo de la chingada. De todas las partidas que llevo jugando, es la primera vez que veo que levantan a alguien. Pero bueno, aprovecho el butet. Puntos, puntos, puntos. Oh, mira, mira, mira. Curamos el Sony Pancake. Lo bueno de ser médico es que quien cure contigo también cura 25% más rápido. O sea, reparamos en putiza. Ahí van a colgar a otro, pero no importa. Ahí van por el otro colgado. ¡Ay, güicho! ¡Ay, güicho! ¡Madre! R19 te dio. Aguante que te puede ver por el destral. Ay, creo que no se acordó, güey. ¡Ay, qué saco! Bueno, así pasa, men. Ya casi. ¿Listo? Para la derecha. ¡Ah, la madre! ¡Se alcanzó, güey! Bueno, al menos no hay trampas. Al menos. ¡Dios santo! ¡Ay, pura suerte! Me morí. ¡Ay, no! ¡Achua! ¡Achua! Mira nada más eso. Me parece increíble que en verdad hayan agregado un modo de dos contra ocho. No sé. No me la termino de creer. ¡Ay, chico, si había trampa! Muy bien. Muy, muy bien, de hecho. ¡Cúrame! ¡Tú también! ¡Mira, play! Me curan más rápido y aquí soy médico. Es de volada, pero no sé por qué la barra no se ve en amarillo. Ahora te curamos a ti. Miren lo rápido que vamos. Sigue siendo impresionante. Los médicos están potentes. Aunque sigo pensando que en vez de 35% de... Para ti, debería ser 50. Como conocimiento de botánica. Te tenemos, hombre, huicho. Lo curamos. Bute, tú reparam. Mira, es de volada, güey. Pero de volada. Bien. Ya nada más falta uno. Así que vamos a rushar de una vez ya para acabar. Aunque... Aún mejor voy a rescatar. Pues soy el médico, ¿no? Mi deber es salvar y curar a mis pros. ¡No! ¡No mames! ¡No, no es cierto! ¡What the fuck! ¡Ay, gracias, Bute! ¡Dios santo! ¡Que debe! ¡Que debe totalmente! ¡No mames! ¡Bute! ¡Ayúdame! ¡Me curas más rápido, ¿no? ¡Ya voy! ¡Ya voy! ¡Te salvo! ¡Se libre, Pancake! Si era Pancake, ¿verdad? ¡Ok! ¡Ay, no es cierto el trampero! ¡Ay, no es cierto! ¡La cazadora! ¡Chinga madre! ¡Ay, Dios! ¡No sé ni para dónde hacerme! ¡What the fuck! ¡Hay otros tres güeyes trampero! ¿Qué pedo? ¿Por qué vienen conmigo? ¡Ay, no! Siento que... En cualquier momento... Ella llegó. ¡El novio vino a salvarla! ¡El novio, maldita sea! ¡Pancake! Ya tumbaron al Sony. Lo dejaron bien tieso a mi muchacho. Salva a Butet. Muy bien. Vengan por mí, porfa. Butet, ¿a dónde vas? Soy médico. Podemos curarnos en Butiza. Ok, aquí está, aquí está, aquí está. Perfecto, perfecto, perfecto. Nos curamos de volada. Acá se acabamos, Butet. Ahí viene, pero no importa. ¡Ay, no culé! ¡Es Pancake! ¡Chingado! Le dio a Pancake. Esto no es bueno. Le pegó a Butet. No, ahora van a ser los dos contra Butet. ¡Corre, Pancake! ¡Corre, corre! Aquí hay una puerta. Dios, ¿alcanzará siquiera? O tal vez encuentre una escotilla. Tengo que tener cuidado que no haya trampas. Tengo miedo, güey. Tengo mucho miedo. No está abierta, maldita sea. Pensé que Sony no había alcanzado a salir. ¿Están con Pancake? No alcanzo. No voy a alcanzar, güey. No alcanzo. ¿O sí? ¡Vamos! ¡What the fuck! ¡La chingada! ¡Wey! ¡Bien a penita! ¡Se alcanzó a escapar! ¡No! ¿Ves? Bueno, gente. Y esto fue todo de hacer el equipo completo de 8 supervivientes de Resident Evil. Que hasta ahora sigue estando divertido el nuevo modo de juego. Así que aprovechenlo y invitan a sus amigos. Pero eso sí, ojalá estuvieran Nemesis o Wesker. Habría estado con ganas con este equipo. Pero bueno, sin nada más que decir. Espero que se hayan divertido. Si les gustó el video, suscríbanse. Compártalo con sus amigos. Y regálame un like si quieres ver más del nuevo modo de 2 contra 8. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!